Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sean mas que perfectamente bien, gente de porhub Y pues bueno chicos, en esta ocasión les traigo una promoción pagada nuevamente Y en esta ocasión les traigo el juego de Neko Go Jump En serio, que traza con las empresas que dicen ¡Cabrín! ¡Juega nuestro fucking juego! Y yo, bueno, de verdad sigo sin entender por qué ven mi canal para hacer promociones Pero bueno, algo bueno hay que tener, ¿no? Para que digan eso Pero bueno, el juego es un juego plataformero el cual tiene algo demasiado curioso El juego sirve para estar practicando cosas de speedrun De verdad, puedes jugar y hay una tabla y en cuantos segundos te pasas el juego Puedes vencer a otros competidores y demás Y realmente el juego es demasiado competitivo de esa parte Y me pareció demasiado interesante, ¿eh? Me pareció demasiado interesante Pero bueno, vamos directamente a lo que es el intro Porque nunca he visto el intro Por cierto, Eli, si quieren saber más del juego que está en Kickstarter Se los voy a dejar aquí abajito el enlace para que vayan ahí a pusharle Ya saben, me pueden echar ahí un ojo y me ayudan a mí bastante entrando a esos enlaces Así que bueno chicos, vamos a comenzar Vamos a poner el intro porque no lo he visto y se ve muy, muy, muy kawaii y muy mono Así que bueno, muchas gracias a Burgos Games Por fijarse en mi canal Estamos como que en un mundo así de gatitos ¡Gatitos! ¡Pero pinche esteroide de casa estrella del mundo de gatitos! Está muy mono Muy kawaii ¡Qué pedo con pinche gato dando vueltas nada más! ¡Ay, el cacavirus! Por cierto ¿Cuál historia del juego? No tengo ni la menor idea ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quiere casar! ¡Qué bonito! Y la chica ya le dijo que sí Pero como a todas las historias románticas dentro de los juegos Algo malo iba a pasar Obviamente algo malo ¡Qué pedo! ¡Pira! ¡Piratas! ¡Gatos espaciales! ¿Cómo verga están? Bueno, en primer lugar Porque hay un planeta en forma de gato Con un chingo de gatos Y en el espacio Hay piratas gatunos Y... Respira normal Bueno, si tienen nariz Los hijos de su pinche madre ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Dije que está drogado! ¡No! ¡Los han abduciendo! ¿Cómo se dice la pencha palabra? Abduciendo Está abduciendo, ¿no? Los han abduciendo ¡No! ¡Se están llevando a su novia! ¡Qué pedo! ¿Por qué caminan tan lento? Es lo que no entiendo ¿Caminan demasiado lento? Soy yo ¡A la madre! Empiezan a disparar y todo ¡What the fuck! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Que nos avienta! Para que no nos... ¡A la madre! ¡Matar al viejito! ¡Pinche juego! Acá había pinche kawaii Pero... Trae lo suyo Trae lo suyo Es violento No pueden pasar su... ¡Ah! Ok ¿What the fuck? Son fantasmitas Ok Entonces chocaron, ¿no? Chocaron con el mismo portar Los... Estos güeyes Nada Con razón a la primera misión Es que nada más ¿Cuál es la primera misión? Estamos así ¡Emputados! Y nos morimos ¿What? ¡Oh! Se sale de nuestra alma O sea, nosotros mismos Nos salimos del alma Ok ¡Aprata cualquier botón! Ok ¿Cuál es el... ¡Cualquier botón! ¡Ah! Ok Vamos a poner el play ¡Koury! Como les digo Ya tenía una... Un save Nada más Pasé una misión ¿Qué pedo? Procesando No va a dejar jugar ¿Es en serio? Voy a tener que borrar mi progreso ¡No! ¿What the fuck? ¡Qué pedo! Me salió un error ¿What the fuck? Bueno, no un error Porque no me aparece nada Pero... A ver Sí, vamos a cerrarlo Y vamos a crear uno nuevo No sé Es un poco extraño esto ¿Qué pedo? O sea, ni siquiera me deja borrarlo ¿What the fuck? Ok Dice que hay un error ¿What? A ver, le voy a poner pausa Y ya que no logre entrar Pues bueno Jugamos Así que bueno Espérenme un segundo Ok, listo Tuve que cerrar el juego Y abrirlo De hecho me lo ponía Que arriba no lo había leído Pues decía Si te aparece el loop El de procesando Cierra el juego Y abrirlo Y ya funciona Ah bueno Ah bueno El juego Se ve muy juego Así como que Que lo encontraría Bueno, con una interfaz Que encontrarías en un teléfono Ok Vamos a entrar al primer mundo Ok Eh Tenemos que seleccionar Bueno Es que yo voy a poder ir al segundo Pero no Vamos a ir al primero Para que vayan viendo más o menos La historia del juego Que también hay historia Vean Soy el número 165 del ranking mundial Que pasé El mapa en 6 segundos O sea Te lo puedes pasar A ver Normalmente así No sé cuánto te tarda Bueno Ahí aparece Lo que es el tiempo Arribita Pues ahí brinca Bueno, estoy jugando Con el piche control Y aquí nos van diciendo ¿No? Que tienes que ir apretándole Y todo ese piche es madre Ahí vamos Tenemos que agarrar moneditas Así muy bonito Y muy kawaii Y nos dice ¡Ey! ¡Ay! Tengo que apretarle L... ¿El qué? L... LT Restar A ver Déjenme ver Si se lo puedo pasar Como lo andaba pasando En tipo speedrun Porque es así como que Estaba apretándole Bueno, no lo voy a hacer En speedrun Porque ya... Ya pasé más de mi tiempo Que lo pasé En... ¡Ah! O sea, el juego te da Para hacer el speedrun Porque le puedes hacer así ¡Ay! Me caí O sea, yo lo pasé En 6 segundos ¡Ah! Y es complicado O sea, jugar un speedrun Es... Es complicado Pero uno no lo voy a jugar En speedrun Lo pasé en 6 segundos El... Imagínense Si yo lo pasé En 6 segundos Y estoy en el... En el top 165 Imagínense El hijo de puta Que... Está primero Creo que no puedo ver eso O eso creo Bueno, es muy corto El nivel Ahí está Cae la antla Pero no la agarramos 165 Oh, sí puedo ver Vean El hijo de puta Lo pasó en... 5 No Y ese es el... El rey ¿Qué? Número 140 O sea, me gustaría ver Ok, el número... ¿Cómo vergas? Te puedes pasar un nivel En .54 segundos ¿Cómo te puedes pasar Un fucking nivel En .54 segundos? Es imposible Es imposible pasarse Vean O solamente Que exista un bug O sea, ya Ya, ya Ya lo hubieran pasado O sea, debe existir Un bug o algo así parecido Porque realmente En .56 milise... Milisegundos No se puede ¿Qué pedo? Me salí Ok Vamos a entrar Al segundo nivel Ahora sí Es absurdo Vean 1 minuto 56 ¿Y la media De cuánto será? No, no sé cuál sea la media Pero bueno Creo que la media Es como de 7, 8, 9, 10 Como de 12, 13 segundos ¿No? Ahora no importa Ok Continuar Sí Y el speedrun time To be 8 segundos O sea, hasta te dicen En cuántos segundos Puedes pasarlo en speedrun Ok Bueno, yo estoy What the fuck? O sea que Convertimos el juego En 2D A 3D What the fuck? Esto es No mames Esto no te lo puedes pasar En En un segundo Esto me está gustando Bastante O sea Que puedas ir cambiándole Vean Entonces yo creo Que sí se puede pasar El primero En En tantos segundos Ha de haber una forma Para que En tantas milésimas Te puedas pasar el juego O sea En tantas milésimas Te puedas terminar Pasar el primer stage Obviamente iba a quedar En el 541 Porque estaba probando A ver Y si por ejemplo Juego el primer stage Yo aquí probando Si por ejemplo Juego el primer stage Ah Aquí Aquí no puedo Convertirlo en Ah Aquí no puedo Convertirlo En En 3D Simplemente Son ciertos Este Niveles Ok What the fuck? Es un poco raro El menú Porque le aprietas Y te saca Y cosas así Ok Vamos al siguiente nivel Es que hasta El juego te dice Para que obtengas Ciertas ventajas Ciertas cosas Tienes que pasarte Tales niveles En speedrun Tu 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 Bueno una música Es muy buena ¿Qué es eso? Que quiero ver Ay Al vídeo Bueno A ver Oh Puedo pelear Oh Ay Pero Pero nos golpean O sea Nuestra forma Fantasmal Ok El juego Es sumamente Extraño Es sumamente Extraño Me gusta Si Me está gustando Bastante Pero el juego Es bastante Extraño A ver Lo que quería hacer Era Era llegar aquí Ah Pero no la alcanzo ¿Sabes que la podía alcanzar? Ok Que me gusta Eso de De cambiar Ahí está Perfecto Y de aquí Tengo que llegar De alguna forma Para allá ¿No? Ok Supongo que es Brincando Y haciendo esto ¿No? Ah No Pero que estupidez Por dios Soy malísimo Jugando en todos los juegos Ya se los he dicho En todos los juegos Soy malísimo Realmente no sé Para qué me sirven Esas madres Pero no Ni siquiera Lo voy a agarrar Ni siquiera En cuanto estaba El récord mundial A ver Y si me convierto Así ¿Puedo salirme? Oh Sí Y puedo utilizar Esto Vean Y acá hay otras monedas Estas son amarillas O ya estaban Ah No lo sé Ok A ver A la madre Bajó un chingo Esa cosa Supongo que También puedo pasar El juego Sin pelear ¿No? Nada más Ir corriendo Ay a la verga Ah No pensé Aguante maras Ahí está No Ya voy a morir ¿Qué pedo? Hay una vaca Ah Y las vacas Me dan salud Ok Por Dios Es que es un poco extraño O sea Es un poco extraño Esto No es que Demasiado extraño A ver Me lo voy a pasar Así rapidito No Soy malísimo Soy malísimo No me puedo imaginar A los hijos de puta Que se lo Que se lo pasaron En Cinco segundos Es que Es que aquí no puedo llegar Así ¿Verdad? Oh sí Sí puedo Aguanta Pero parece Tengo que hacer esto No Pero bríncale Me habían dejado Me habían dejado Como bugeado A ver Aquí Aquí agarro la vaquita No Pero es que Es que como verga Quieren que pase eso Creo que era desde hasta arriba ¿No? Ya estoy malísimo Pégale Ahí está Ok no Creo que Esta fuerza Es así ¿No? No Es que Es que Es dificilísimo Este lo puedo pasar así Directamente Agarramos a la vaquita Ahí está Es que Está complicado Pasarse a ese cabrón Bueno Si nos la pasamos de largo Pues bueno Ahí está Oh vale Qué complicado Así Pero Jorge Es el juego más fácil del mundo Pero no Para mí es complicadísimo Para mí es realmente complicadísimo Pasar todos estos juegos Bueno Realmente no Pero Soy muy malo En los juegos de plataformas En todos los juegos Soy malo Ok Vamos a hacer esto Ok Me gusta mucho esto De estar pasando O sea Se me hace Muy innovador Oh miren Tengo que pasar esto Ah Otra vez llegar acá O verga Quieren que llegue allá Bueno no importa Ok Tiene que ver Algún Ah no Pensé que había un botoncito O algo Ah Qué pedo Ok Aquí tengo que ver Son como perritos ¿No? No Ah no Pensé que no me pegaban Nomás se quedaban ahí parados ¿Qué pedo? No me pegan Ok Aquí Aquí Esto a ver Cómo vergas pasar esto A ver Creo que me tengo que poner aquí No Aquí Aquí me quedo Creo que es aquí Oh sí O sea Tienes que pensarle Cómo vergas O sea Es también Tipo puzzle El juego Porque Es que Aquí hay una vista Y si te pones En perspectiva aquí Tienes otra vista Por eso les digo O sea Es Es muy interesante el juego ¿Y esta madre qué hago? Oh ok Es para empujar Ok A ver De alguna forma Tengo que acomodar esto ¿No? A ver Vamos a ver Ok Tengo que llevar la fucking caja Para acá Pero necesito acomodarla En algún punto Donde pueda saltar Que sería aquí ¿No? Ahí está Vamos a empezar aquí No Tenía que poner la caja Por acá ¿No? Ah Tenía que poner la caja Para acá Pero ya no puedo Poner la caja Más para acá Oh no Sí, 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 sí Ahí está Aquí lo paso Para acá Ahí está Oh Ya llevo un chingo de tiempo Quiero ver ¿Cuántos tardaron Estos hijos de puta En pasar esto? A ver El número uno Siete segundos O sea ¿Qué me estás contando? Y hay un vato Que se llama Speedrun What the fuck? O sea Sí, sí, hay patos Que están jugando Esta madre Y haciéndolos a Speedrun Eta no Yo no podría Soy muy malo Ok, ni estoy Para acá ¿Qué pedo? O sea Este sí me deja entrar Pero este no ¿Qué? ¿Qué? ¿Se voy aquí? No, porque ya saqué esto ¿Qué onda? No me deja ir para acá ¿Ven? Está como que cerrado ¿No me vea que tengo que buscar Otra forma de entrar? ¡No! ¡Me salí! A ver Es que está un poco raro Porque no No me voy a decir que También tengo aquí que Convertirme en algo Ok, no Ah, sí Podemos ir como que A nuestra casita Y ahí podemos Ahí ponernos Cositas mágicas Y demás Oh, para eso Sirven las monedas Ah Ok Le puedo poner caritas Así kawaii A ver Vamos a poner una carita Así ¡Ah! Comprar Sí Chica su madre Yo lo voy a comprar A ver ¿Y acá qué le puedo comprar? Ok, no No me gusta No me gusta Ok, le puedo poner Lente Le puedes poner gorrito Le puedes poner madre y media Ok, le puedes vestir De Santa Claus Realmente no me gusta Nada de aquí A ver También le podemos Oh También le podemos Cambiar el cuerpo No sé por qué Eso me recuerda Oh Este es de Sailor Moon ¿Verdad? No sé por qué Me recuerda El juego Como a Little Planet Y lo puedes Costumizar ¿Qué es esto? Es para golpear ¿No? Y todo eso A darles en la madre Le puedo poner El Ahora lo voy a ver Está muy caro A ver Eh Vamos a ponerle algo Algo chido Eh Es que no tengo muchas moneditas Diablos Vámonos 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 ¿Qué será este reloj? Ok Son los tiempos Del Speedrun Ok Esto es para regresar Y demás Es lo raro Porque a fuerzas Tienes que salirte Al menú O no entiendo Cómo chingada Hacer eso Ok Vamos a ver Si ya podemos Tresar O nos piden Ciertas cosas ¿Verdad? Ok No lo sé Vamos a entrar Vamos a entrar Al mundo otra vez Porque si ven A fuerzas O sea Algo tengo que hacer O tengo que ir Para otro lado A ver si voy para acá No Pues me muero Ah También puedo Madrearlos así Ah Ok Ok Vamos a pasarlo Ah Aquí como era Era aquí ¿Verdad? No Aquí era para encerrarme Ok Era acá Ok Yo voy a estar agarrada Las moneditas Porque eso me sirve bastante Paquita Ok Aquí como era Ah Si era para acá O sea Personalmente Me gusta el juego O sea Es muy bonito Muy kawaii No es para mi el juego Realmente Como les digo Soy malísimo Para todo tipo de juegos De plataformas Así que no puedo decir Que el juego es para mi Porque no es para mi Pero bueno Si a ustedes les gusta Pues bueno Pueden ahí jugarlo Pero no lo pasé En menos tiempo ¿No? Pero lo que no sé Es como desbloquear Lo otro No sé como desbloquear Lo otro O sea Ya para irme Para acá ¿Qué vergas hago? No me deja hacer nada Info O sea Quiero ir para acá Pero no me deja Pero no me deja No me deja A ver Déjenme ver si Puedo cambiar de mundo No Es que no me deja No me deja No me deja pasar más ¿Qué es el info? No hay nada ¿Qué pedo? ¿No puedo entrar A los otros mundos Ni nada? ¿O será que nada más El juego está hecho Para esto? O sea Estoy jugando Como una tipo Demo yo Y probablemente Nada más Llega hasta acá Porque si No encuentro Otra lógica A ver Vamos a ver Si podemos pasar Esto también A speedrun Es que hay una forma De pasarlo A ver Más rápido No No sé Cómo lo había hecho Yo en 6 segundos Creo que nada más Haciéndole así Ah No Ya me pasé Del tiempo ¿Qué? ¿El juego Te sirve bastante Para estas mierdas De speedrun? Digo No sé Cómo Diablos Bueno Fue lo que Que me dejara Convertirme En 2D No Ni siquiera Me acuerdo Cómo 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 Creo que Empezar aquí Brincando Y me iba así A ver Otra vez Brincas aquí Es que es imposible Pasar a 1.5 segundos Solamente que Hayan encontrado Algún error O sea Los mismos Programadores No Es que está imposible Y algo me dice De post ¿No? A ver Dice Fueras Mientras más Corres ¿Cuánto lo pasé? Oh Le bajé El tiempo Ok Ahora lo hice En 5.22 A ver Otra vez Solamente que A ver Son 3 4 5 5 Y de aquí Ya puedo ir para acá ¿No? Creo que ya me puedo pasar Para acá Es que te piden Ciertas cosas ¿Ven? Es que Es que Es que Es que Es que Es que Como diablos Pasar esta parte A ver Vamos a pasar Este más rápido Porque me Tardé bastante No Es que Me confundo Con esa madre Ok A ver Otra vez Estos A fuerzas Así Ahí está Lo pasé Ya más rápido ¿No? Ahí te lo pasé Más rápido Ya estoy Ya estoy En el top En el top 48 Y sigue Y sigue Bloqueado Este O sea Sigo sin entender Por qué Está bloqueado Si tengo que hacer Algo en específico Ah no lo sé ¿Sabe qué? Vamos a dejar eso hasta aquí Así que Bueno Si nada más que Sí Me ha sido Soy Cobre Y ya se van a Arribar Mientras Para aquí Gente Y no se Jalen En el top En el top Hasta la próxima Chao Chao Realmente No entendí esta parte Un juego interesante Sí pero No sé Cómo diablos Abrir esto No importa Chao Chao